Ana, mirad, mucho me decís, oye, es que eres un alarmista y, bueno, por la historia de siempre, al final los termináis metiendo conmigo, la historia de siempre, pero bueno, os quiero comentar, ha habido un repunte con el tema de robos de vehículos, se están llevando autocaravanas y furgonetas todas las semanas, lo vemos en los grupos de Facebook, de WhatsApp, a mí me da igual que me llaméis alarmista, pero esa es la realidad, y tú puedes ver la realidad o darle la vuelta, darle la espalda y que un día vayas a por tu furgo o a por tu autocaravana y no esté. Entonces, yo sé que hay muchos sistemas de seguridad en el mercado, ¿por qué defiendo el mío? ¿Por qué después de haber instalado un montón de marcas diferentes, al final he optado por el que tengo? Pues mirad, por una sencilla razón que os vamos a mostrar en este vídeo. Hoy tengo la suerte de que me está grabando Marta, pero me va a permitir hacer un acting o una simulación de lo que pasaría con el tema de un robo o sea, un intento de robo con nuestro sistema o un intento de robo con otros sistemas como el que tenéis. Vamos a verlo. Bueno, mirad, vamos a hacer una simulación del caso de que una persona se encuentra unas llaves tiradas en la calle, en la playa o en la montaña y encuentra tu vehículo. Entonces, vamos, estamos en el campo y de pronto yo me encuentro en el suelo, como es el caso, mirad, me encuentro unas llaves, ¿vale? Y veo que es una llave de un vehículo. ¿Qué es lo que haría? Pues ir al parking, ¿no? Iría dándole, 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 hasta que he abierto este vehículo, ¿vale? Tengo la llave original, lo podría arrancar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, yo soy el ladrón, me he encontrado la llave, la meto, pero mi sistema de seguridad está ahora mismo en silencio, está durante 10 segundos callado, esperando a que me identifique. Vamos a ver, voy a coger el micro, a ver si podéis escucharlo. Me está avisando mi alarma de que el vehículo solo tiene una autorización del propietario, no a segunda. Ahora me está activando fuera y ahora me saltaría la alarma y, como veis, el vehículo no arranca. Pues esta es la diferencia entre, bueno, ahora estaría llamando indudablemente, ¿vale? Esta es la diferencia entre nuestro sistema de seguridad y otros sistemas de seguridad diferentes. Es que aunque tenga la llave original, no me puedo llevar el vehículo, ¿vale? Aunque tuviese la llave original del autocaravana o del camper, no me lo podría llevar. Vamos a hacer un segundo caso, ¿vale? Y aquí ahora sí que voy a pedir a Marta, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a arrancar el vehículo y me lo voy a llevar, pero voy a tener 30 segundos solo para circular. No sé la distancia, Marta, de aquí a allí. A lo mejor tardo 30 segundos. Tardaré 30 segundos y allí se me parará el vehículo, ¿vale? Voy a ver si pudiese poner otra cámara, aunque sea el móvil grabando dentro, para hacer todo el acting y que se vea cómo haríamos la secuencia completa. Uno, de una persona que quiera entrar solo a mi vehículo, otro, de una persona que encima se lo quiera llevar, ¿vale? Vamos a hacer el mismo acto. Voy a preparar otra cámara y hacemos el mismo acto. Entonces, vamos a hacer el acting para que veáis cómo haría un tío que se encuentra las llaves en el suelo, ¿vale? Va al parking, pa, 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 va abriendo hasta que de pronto dice, ah, esta es la que se abre, ¿vale? Entro y dice, pues me voy a llevar el vehículo, voy a robarlo. Todo esto con la llave original, como estáis viendo, todo esto con la llave original. Arranco el vehículo y me voy con él. Vamos a ir despacio porque tengo a Marta corriendo con cámara al lado del vehículo, pero bueno, imaginaros que me llevo el vehículo a toda pastilla. Ya estoy escuchando la alarma. Y ahora mirad lo que pasa. Se ha parado el motor. Ni siquiera hemos llegado a la parte donde pensábamos llegar. El motor se ha parado completamente y ya salta la alarma, me estaría llamando al móvil, bueno, pues lo que es el estándar, lo que es el protocolo de seguridad del vehículo. Vale, voy a identificarme con el sistema de seguridad para que sepa que estoy yo, que estoy aquí en el vehículo, ya me ha identificado, Marta grabando allí, ya me ha identificado, ya sabe que soy yo el propietario y ha parado la alarma. Vale, pues ahora os propongo que hagáis este ejercicio vosotros, con vuestras autocaravanas y con vuestro sistema de seguridad. Que hagáis este mismo acting, o sea, dejo las llaves tiradas, las cojo, arranco con alarma, con sistema de seguridad y me voy. A ver si se pueden llevar el vehículo o no. Como habéis comprobado, en el caso de los sistemas que montamos nosotros, no. Y es por eso, esa es la piedra angular o el punto decisivo o decisorio para montar este sistema. Que como os he dicho, he montado otras marcas, pero este es el punto que encuentro más diferenciador porque necesitamos de esa segunda autorización. Acordaros que estoy con la llave original de mi vehículo, con lo cual aquí tengo ya la primera identificación. Necesito una segunda y el caco no tiene esa segunda verificación o esa segunda identificación. Vale, así que nada chicos, que espero que os veáis este vídeo. Son los sistemas de seguridad que montamos en Autocamper Center. Nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. Chao.